13 de febrero, Santa Umbelina. Umbelina nació en Burgonia, Francia, en el castillo de Fontaine-les-Dijon, donde sus padres eran los señores del castillo. Ella fue la cuarta de siete hermanos, todos ellos varones. Junto con ellos recibió una amplia educación, pero lo principal fue que sus padres predicaban con el ejemplo. Su familia era muy piadosa y cercana a la vida religiosa. De hecho, uno de sus hermanos, con el que mejor amistad llevó, se convirtió en San Bernardo, uno de los doctores de la iglesia. Umbelina era una persona muy alegre, y su buen humor era celebrado por quienes la conocían. Solía tener charlas muy profundas de religión con su padre, y más tarde con el que fue su noble marido, Guido de Marci. Toda su vida su preocupación principal era cómo servir mejor a Dios. En una charla con su esposo, ambos deciden dedicar el resto de sus vidas a servir en un convento. Él ingresa al de Sister, y Umbelina al de Yuli, donde ya se encontraba su cuñada Isabel, quien era la abadesa, y su sobrina Adelina. Al morir Isabel, Santa Umbelina es quien hereda el cargo, y se le recuerda por el amor y la prudencia con el que cumplió su cometido. Antes de que Dios llamara a Umbelina a su seno, su hermano San Bernardo le predijo que alcanzaría la santidad. Y así fue, en 1871, canonizada por el Papa Pío IX. Santa Umbelina nos enseña el valor de la alegría para servir mejor a Dios.